Hola Peña, ¿qué tal? Aquí Samuel, bienvenidos al canal, a nuestro canal y a un nuevo vídeo, un nuevo Let's Play de Soma. Bueno, antes de empezar, muchísimas gracias a todos los que salen del otro lado de la pantalla, muchísimas gracias, espero que os divirtáis, que como siempre digo, es lo más importante. Vale, seguimos con el capítulo anterior, donde supimos mucho más de la historia del juego, donde sabemos ahora que tenemos que ir hasta el Arca, un Arca que se supone que era un proyecto para salvar la humanidad, donde la gente, a través de su memoria, su conocimiento, su ser interior, bueno, la memoria, pues el proyecto era meterlos a través de un escáner en máquinas, para así luego tener que ir a donde está el Arca e ir hacia el espacio, y salvar así la humanidad. También hubo partes donde nos hicieron una encuesta preguntándonos si a nosotros les parecía bien, nosotros, yo por supuesto me parece fatal vivir en una máquina, no creo que sea vivir, y ya que bueno, otra cosa más, hacen esto, hacen este proyecto porque parece ser que hay un meteorito que va a impactar en la Tierra, o que ya impactó, porque hubo momentos que dijeron que la zona terrestre está inhabitable, no se puede vivir, por eso estamos debajo del océano Índico, y nada, ya tenemos que ir hasta, nuestra finalidad es ir hasta el Arca, hasta Town, pero antes de eso tenemos que ir hasta Z, hasta el centro Z, para coger un vehículo, que parece ser que es un vehículo especial, que está preparado para poder acceder hasta, hasta Town. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar. Tenemos que coger aquí, acordaros también que conocemos a Katerin, que parece que va a ser una pieza fundamental en el juego, que está, lo tenemos aquí en el Omnitol. Vale, pues ya está. Vale, tenemos que ir hasta Z ahora, muy bien. Aquí no veo nada. Bueno, hace tiempo que no juego, hace unos días, estoy un poco todavía verde, pero bueno, ya lo iré pillando. Vale. Aquí también. Aquí ya estuve. Sí, estoy aquí ya. Sí. Aquí también. Aquí fue la encuesta. Esta aquí en el ordenador. Que ya la hicimos. Como veis en el capítulo anterior. Vale, porque ahora estamos en Lambda. ¿Hay que ir para atrás otra vez? Vamos hacia adelante, a ver si puedo hacer algo. Aquí es donde cogimos la salud. Vale. Vale, aquí no hay nada. Lambda. Venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Joder, qué susto, macho. Es que yo tampoco lo veo. Yo veo que algo aparece. Empieza a tener como eso de imagen codificada y ya me escondo totalmente. ¿Se puede cerrar esto? Sí. Vamos a cerrar por si acaso. Ah, aquí ya estuvimos. Que fue donde pegó la máquina esta que está en el agua. En el cristal. Sí. Sí, 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 sí. Sí, aquí ya estuvimos. Si no recuerdo mal. Ah, lo mismo, mira. Claro, salimos por el otro lado. Vale, 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 vale. Ya lo pillé. Vale. No hay nada. Ah, pues supongo que habrá que ir para atrás. Un poco. Nada, aquí para atrás. Aquí para atrás. Tenemos que ir al Z. Vale, vale, vale. Nada. Vale, para atrás. Bueno, aquí tampoco ya lo vimos. Bueno, nada. Vale. Listo. Salimos de Lambda. Al agua otra vez. Si lo te escuchas es como hay letras japonesas por el camino, ¿eh? Como si fuese un complejo hecho por japoneses. Como todo. Vale. ¿No nos tenemos que ir ahora? Tenemos que ir a Z. Tenemos que ir a Z. Vale, vale. 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 A ver, ¿qué hay aquí? ¿Será que no? Hola, Catherine. Oye, Simon, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué hay aquí? ¿Se escuchas? ¿Qué hay aquí? ¿No? No vayamos. de Mercuri, era un navegador que usaba ruedas entre Lambda y Lisbon. Parece que su rechazo está cerca. Tal vez puedas encontrar un船 como este dentro. Parece un plan. Voy a salvar la información de seguridad y actualizar el Omnitool. Ahí, debería ayudarte a llegar alrededor. ¡Gracias! ¡A ver, Omnitool! Ya, pero aquí no te dice nada de por lo que tienes que ir. No. No. ¡Hostia! Hasta aquí, a la derecha, el cabronazo. ¡No, no, no, no! Ahí viene. Está ahí el bicho de los cojones ahora. ¿Cómo los odio a estos, tío? ¡No, no, pero hay vueltas, tío! ¡No me deja pasar! ¡Ah, vale! ¿Será esas luces verdes que te indican que no tienes que ir? Supongo, ¿no? Supongo, ¿no? No, tampoco. ¡Sí! ¿Qué pasó? Me cago un 10. ¡Ah, no! Es un peso. ¿Qué pasó? Porque estoy aquí todo loco. No sé. ¿Será por aquí con otras luces verdes, tío? No, no creo que sean estos. No. Acá van aquí también. No. No, 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 no. Vamos por aquí. Estos me han perdido con un pulpo en un garaje, como siempre digo yo. Tampoco indica que no tienes que ir. ¿Será por aquí? Ah, vamos. Sí. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué me está dando? ¡Joder! ¿Qué es eso? Pero... Yo no veo nada, tío. No. ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya hemos pasado! ¡Cierra esta puerta! No puedo cerrarla. No. ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Ya hemos pasado. Vale, esto es un tipo de un barco, ¿no? Si estáis aquí. Lo que dijo Catering. Vale, tenemos que buscar piezas, ¿no? Las escaleras, ¿vale? Vale. Muy bien. Aquí no hay nada. Por aquí, por aquí. Buah. El ambiente es la hostia, ¿eh? El tema de estar el agua, tal, y el sonido. Perdona que me repita, que siempre lo digo, pero es que es verdad. Bueno, pues nada. Hay una salida allí. ¿De aquí a dónde salimos? ¿Hacia el otro lado? Supongo. Ya pone esta banda sonora y ya quiere decir que aquí hay algo. Hostia. ¿Pero dónde está? Yo no veo nada, tío. ¿Pero dónde está? Cojones. Aquí no hay nada. ¿Por qué me da? ¿Por qué me pongo así con miedo si no hay nada, tío? Ah, será así que es así el juego, tío. Joder, es que me tengo un susto de la Virgen, ¿eh? Ahí hay algo, tío. Allí hay las luces. Vale. Aquí hay tipo ruinas de algo. Vamos, despacio. Muy despacio. Esto es grande de cojones, ¿eh? Aquí te pierdes de guay, tío. Nada, aquí no hay nada. Vamos por debajo de una especie de puente, ¿no? A ver, ¿por aquí qué hay? Es que es muy grande esto, tío. Vamos a ponerse de aquí, a ver. Nada, no me deja abrir. No. Aquí sí. Vale. A ver, ¿aquí dónde vamos? Vamos hacia arriba. Vale. Muy bien. Subimos. Pero bueno, si te das cuenta de la historia, vaya jartada, ¿no? La que la gente sabe que vamos a extinguirnos y hace un proyecto para meter nuestras mentes en máquinas, tío. Nadie que lo entienda. Vale, cerró. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale, estamos en. Vamos a encontrar un esfuerzo de escape. ¿Qué pasó? Aquí no hay nada. ¿Qué? ¿No me deja abrirla? No, no me deja abrirla, tío. Tampoco nada. Vale, punto de guardado. Vale, es la curia esta. Vale. Ya estamos. Que esto es lo que supuestamente nos va a llevar a Z, ¿no? Bueno, aquí no hay nada. Me parece a mí. Vale, hay como una escotilla por ahí. Vale. Oye, oye, tiene pinta de aquí que va a parecer algo raro, tío. Sí. Sí. Los oceos son muy arrojados. Increíblemente arrojados. En esa distancia puedo ver el aire. Según la navegación, es Lisbonne, en la costa de Portugal. ¿Alguien signos de vida? López. 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 Joder. ¿Qué cojones es eso, tío? Me cagón, tío. Está el hijoputa. Da la vuelta, tío. Da la vuelta. ¡Da la vuelta, tío! ¡Hostia! ¡Cabronazo! ¡Joder! ¿Cómo paso yo este cabronazo, tío? Es que está ahí, claro. ¿Hay solo un camino? ¿Cómo yo puedo pasar por ahí, tío? Hay que estudiar cómo hace el movimiento, tío. ¿Bien? ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú? Bueno, pasamos por ahí. No, 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 no. No puedo cerrar esta puerta, tío. No, 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 no. No, 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 no. Hostia, pasé de milagro, tío. Me cago en su puta madre. Joder, qué asustos, macho. no tengo que ir tío me cago en la leche vale 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 ya hemos pasado esa zona aquí no hay nada no hay nada aquí tío ¡hostia puta! ¡nooo! ¡que hijo de puta! morí tío ¿como abrió la puerta tío el cabronazo? joder me abrió la puerta el cabronazo tío me cago en la puta que lo parió me cago en la leche joder es que me abrió la puerta el cabron chaval otra vez nooo mierda morí no tengo que ir tío me pierdo ¿tampoco? ¿para que no tengo aquí el cabronazo? entra por las puertas tío entra por las puertas tío ¡vamos la leche! el abrió las puertas yo pensaba que no podía abrir las puertas el tío ¡que la abrió otra vez! se que es el arca ¿no? no tengo que ir tío nada nada está del otro lado eh está del otro lado tío me cago en su manto me cago en su manto aquí viene para acá me vio me vio tío está pasando por ahí por la puerta no entres eh que si entras me jodiste no entres eh será por aquí estoy ya perdido de cojones tío yo voy para atrás tío ah no es el que es aquí jodiche manifiesto y oh nihil ¿hijoada aquí no hay nada? NOO ¿cómo ha enterado del apuerto? te jodida ha chau Tiene que haber subido por las escaleras, tío No hay nada, joder No hay traje para nada, tío Tiene que haber subido por las escaleras Bueno, vamos a ver Hostia Sube, 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 sube Sube, 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 rápido No cierro la trampilla, me cago en la leche Cierra, cierra, cierra No, no, no lo que pueda subir por ahí La máquina esa, tío No jodas Nada No hay nada, tío Joder, me acuerdo yo del juego este El Dying Light, The Following Que hasta aquí ya serán fundamentales Y aquí no hay nada, tío Nada de nada Aquí otra puerta Vale Vamos, seguimos No creo que suba por aquí el chisme este Subimos al 2 Ah, aquí son baños Vale, no hay nada Tampoco nada Buah, voy por aquí ya Me da igual Ese sitio Bueno, no creo que suba por aquí, eh Porque es por el otro lado Pero bueno No No hay nada, tío Nada Es que no hay nada, tío Quieres buscar cosas Pero no hay nada, tío Nada 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 Me cago en Dios Escapa de aquí, pero ya Me cago en mi puta madre Oh, te lo hiciste Oh, te lo hiciste Esto es mucho mejor Vemos si no podemos moverlo Ah, espera, ¿qué? Los puestos de seguridad están bloqueando el lanzamiento del船 ¿Estás mentir? ¿Cuánto más de una emergencia puede este船 estar en? Está en la parte del mar Veamos un vistazo en la sala de la estación Y veamos si puedes descubrirlo Quizás hay una descarga o algo Joder Hay monstruos ahí Como los que vimos en Lambda La más raza para ir ¿Qué? Venga, tú sabes la descarga No miras ni siquiera No miras ni siquiera Seguirá con tus circuitos Ah, mierda Tenemos que salir de aquí Lo sé, lo sé Voy a ir Joder, tengo que ir a donde estaba él Ya decía yo que era demasiado fácil Algo está estabilizando el船 Tenemos que saber que esto es una emergencia Vale Convincere al船 de que esto es una emergencia Vale, entendí Muy bien Convincere al船 de que esto es una emergencia Vale, venga, entendido Hasta luego Y estaba el cabrón estaba ahí Vale, 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 vale El cabrón estaba por ahí Aquí no había nada Ninguna entrada Ninguna entrada Estaba ahí el cabronazo ¿Pero cómo lo saco yo de ahí? Creo que ya se piró, eh No Joder Joder Ah, vale, yo creo que ya se ha ido de ahí, tío Está ahí el viejo de puta, chaval Sal, sal, hijo de puta Está ahí, tío No sale, eh ¿Ahora cómo hago el pasaje de ahí, tío? Tengo que ir hasta ahí Tengo que hacer que me mire y que vaya atrás mío Tengo que hacer que me mire y que vaya atrás mío Qué cabronazo, tío Qué cabronazo, tío Qué cabronazo, tío Qué Qué No se mueven ahí el viejo de puta Está de aquel lado, tío Pero está metido ahí ¿Cómo llego yo hasta ahí? ¿Tengo que llegar hasta ahí, de alguna manera? ¿Cómo puedo hacer? Pues nada, tengo que ir para atrás, ¿no? Ahora, 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 en la calle ¡Joder! 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 No hay agua antes de irnos. ¿No lo puedes hacer más rápido? Ah, casi está ahí. Bien, aquí vamos. Espérate a algo. ¿A dónde me agarro? ¿A dónde? ¡A fetas! Si, ¿qué tal? No, 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 es así. La A.I. es una persona, no se siente o piensa como nosotros, es más como un cáncer. ¿Eso es el barco? Parece que tu sabotaje funcionó mejor que lo esperaba. ¡Britz para impacto! ¡Gracias! ¡El flasco nos despejó a la planta! ¿Qué significa eso? Si no me caigo Delta, estamos muertos. Si no llega Delta. Llegamos a Delta, ¿no? Pero nos tenemos que ir a Z. Vale. Perfecto. ¡Venga, arriba! ¡Venga! 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 ¡Hostia! ¡Estamos flotando, tío! ¿Y ahora qué? Vale, hemos escogido el Omnitol y para adelante. ¿Para adelante para dónde? ¡Venga! ¡Ah! ¡Mira! ¡Nos vienen a rescatar! ¡El equipo Delta! Gracias Muchas gracias, amigo Logro desbloqueado, varado Bien, bien Vale, muchas gracias No sé Kat, pero bueno, no te digas Ah, lo decía yo, Simon Supuestamente que es Kat A ver, hay que ir a Z, vale Hacia atrás no creo que haya aquí A ver cómo quedó el aparato Hostia, a ver cómo quedó, tío A ver Si encontramos Z ya de una vez No, aquí no hay nada Pensé que se podía hacer algo, pero no Vale, esto es Delta No Z Esto es Delta Ahí cae 0-2 Bueno, hemos visto ahora algo nuevo De que esos cables que están enchufados Es una especie de virus Que es lo que a veces van contra nosotros Esas personas estaban muertas Estaban todos enchufadas por eso Bueno, pues No sé si esto es Delta, ¿no? Pero Z, mejor dicho Será Delta Habrá que pasar por aquí Supongo A descomprimir otra vez Joder, este juego es Mojarse Secarse Mojarse Secarse ¿Gradera? No Vale, hostia ¿Y esto? Todo lleno de sangre, tío Mira Mira Mira, se ven hasta los gusanos, tío Mira, mira, mira Mira ¡Aaah! Mira que ojo, chaval ¡Aaah! Hay que por aquí La luz me hace daños en los ojos Me está diciendo que no necesita esta carne vitrea Dentro de mi cráneo Para poder ver la salvación Me gustará eliminarlos Impedir que enturbien esta misión divina Algo pasó aquí, tío Las máquinas se rebelaron o algo, tío O alguien Mira, la partida de Jerez ¿Qué es la próxima partida? A ver Nueva partida, venga Alversario dañado Bueno Bueno, el Jerez a mí me gusta, eh Pero es un juego difícil Si juegas contra el que sepa jugar Lo tienes jodido ¿No? ¿No me deja abrir? ¿Está todo lleno de sangre? Mira Al hacer el efecto de abrir Suena como el sangre ahí Mi reflejo en la sangre negra De nuestro guardián me susurra Necesito salvarlos de este infierno Dejarlos dormir Encerrarlos en los sueños lúcidos que he visto Bueno, ¿y? ¿Qué hay que hacer aquí? Aquí hay una nota, ¿no? Sí Es emocionante ver como Guau reclama Delta Hace medio año me había preocupado Habría hecho que Goya y Wang Limpiaran la sangre negra de la maquinaria Ahora las superficies Cuarteadas Parecen completar O incluso incrisar Lo que llegó a ser Delta No hay nada No hay nada, tío No hay nada Cartas Pastillas Estas serán notas Estas serán notas Más que nada Porque no hay nada más Yo aquí no veo nada más Porque aquí tampoco hace nada No No hay nada Para afuera Al agua otra vez Que nada Que nada Bueno Un día, ¿esté bien? No puedo creer cuánto estoy subiendo en este vestido. Por aquí. Esto es Delta, ¿no? Ya estuve. Seguimos las vías, venga. ¿Hay algo? Sí, Control Room. Vale. Sala de control. Vale. No, no me deja. ¡Ahí, ahí, amigo! ¡Campeón! ¡Abre esa puerta! ¡Ahí, ahí! Eso es trabajo en equipo, ¿eh? Exactamente. Abre, abre, abre. Abre. Abre este sésamo. Vale. Pues nada, estoy lleno de algas. Vamos a encender la luz. Aunque no hay luz. ¡Uff! ¿Qué le pasó a esta? A ver. ¿Viste eso, ¿verdad? ¿Viste a Aker injectar esa mierda dentro de ellos? Me quedó muy mal. Me quedó muy mal. Me quedó algo. Me quedó algo. Me quedó muy mal. ¿A qué le pasó? A manzalos solo. Me quedó mal. Me quedó con Zeprin. ¿Túuche a Theta? Me quedó más No voy a hacer... No estoy... ¡Vamos, Evans! ¡Vamos, vamos! 8, 8, 6... Eso... ¿Va a dar para algo? Apuntad... ¡Perdonad! Voy a apuntarlo por si acaso... No creo que sirva para nada, pero... Apuntad el error... A ver, mejor con eso sirve para algo... No creo yo... A ver... Vale, eso sí, mensajes... Hay uno... Para Strasky Z... Akers está haciendo cosas muy marcianas... Acaba de llegar el Zeppelin de vuelta a Z... No le permites que se acople... Bloquéalo... Venga, venga... Normal... Apare el área... Delta Z... Estamos en Delta... A que ir hacia arriba, vale... Entonces, tengo que salir de aquí... E ir... Hacia la derecha... Vale... Lambla... Y Z... Vale... Estariendo aquí... Enfrente... A ver... Lambla está aquí... Vale... A ver... Nada más... Subimos... A la derecha, ¿no? Entendí a la derecha... Que pone ahí... Yo creí que la derecha... Fue lo que yo entendí... No, también hay cosas por mirar... También... Bueno... Ahí tenemos energía... A ver... ¿Qué pasó aquí? Está conectado... Está conectado... Mira... ¿Está vivo? Theta... Escucha... Acres está dirigido por Theta... No... Tres... Parece... Es... Como... A... Es... Y... Es... Estás... Bien, Delta... No audio... Cota... Cone... Puedo... Tres... Y... Cone... Tiene imágenes, pone. Tiene imágenes. Venga, venga, recupera, recupera. Eh... A ver qué imágenes son. No, no me deja. Bloqueado. Este sí. Aquí están las imágenes. Mapa del área. Uh, estamos lejos, tío. Estábamos aquí y fuimos a tomar por saco, tío. Nada, tenemos que salir de aquí y otra vez para enfrente, por donde estábamos antes. Vale. Bueno, Peña, yo creo que es momento para dejar aquel episodio por hoy. Tengo que hacer la comida y prepararme porque luego tengo que ir a trabajar. Entonces, yo seguiría con todo gusto, pero bueno, yo creo que ya hemos jugado ya 45 minutos, más o menos. Creo que por aquí está bien. Bien. Entonces, nada. Bueno, tenemos que ir en dirección a Z, a ver si encontramos el sitio. Así que sin más, espero que os haya gustado. Que os divertáis, que como siempre digo, es lo que importa. Y si os gustó, poned like, si os gustó, deis like y dejad comentarios, lo que queráis. Así que nos vemos en próximos capítulos. Carpe diem. Chao. Chau. 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 No, no, no.